Oye, 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 oye Arrestíngate el vestido que la cueca va a empezar hoy ¡Ey, Dios mío! ¡Ja, ja, ja! Pon el alma y el vestido y prepárate a bailar ¡Vamos a él! 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 Los santos tienen, allá va Verde Esperanza, el nieve de sus aguas, allá va todo lo alcanza, allá va, allá viene, allá va Verde Esperanza. Los santos tienen, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va, allá va. ¡Suscríbete al canal!